Con la finalidad de trabajar en la prevención de enfermedades respiratorias y gripes, mismas que en su gran mayoría son ocasionadas por los polvos que se levantan al circular vehículos por las calles, el alcalde de Guatavampo, Jesús Flores Mendoza, sino instrucciones al titular de los servicios públicos a cargo de José Luis Durán Cota para llevar a cabo el raspado de las calles y regado de las mismas. Informo para usted, Salas TV. Salas TV